Yoani Yoani Dime Carlos Ábreme la puerta No, vete Yoani, ábreme la puerta, por favor No, vete, que tú estás loco Yo no estoy loco, Yoani, ábreme la puerta, te lo ruego Por favor, yo te amo Yoani, yo que... Señor, ¿usted se siente bien? Yo, claro, mi hermano, que yo estoy bien Yo estoy practicando una obra aquí No puedo practicar Yo... Yoani Yoani Practicando una obra No puedo practicar Úseme Joani 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 Igual Joani